Yo juego a las bolas y no hablo de tenis Gastando en la elizé como lo hace Finis Mis negros controlan, mis negros vacilan, mis negros molan Hit, hit, te aniquilan Y SMA, VK, ganando batallas Lil Yankee, el Plimpy, sigo dando la talla Si tú te rindes, este negro no tira la toalla Soy Aquiles, controlo a negros como el caballo de Troya Yo tengo mi bola, mis negros controlan Gastamos largo, a todas horas Yo tengo mi bola, mis negros controlan Gastamos largo, a todas horas Mis negros, mis negros, mis negros, mis negros, mis negros controlan Mis negros, mis negros, mis negros, mis negros, mis negros controlan Mis negros controlan Mis negros controlan Mis negros, mis negros, mis negros, mis negros, mis negros controlan Nos temen, respetan, no hablan porque saben que hay el espaldo Los porteros no paran, no dejan pasar, gastamos largo Yankee las baja, yo las recibo No disimula, quiere conmigo Solo quiere pa' hoy Y mañana ya no somos ni amigos All red, nigga, red, all Si look good, si huesos Entramos, nos miran We are stars Yo tengo mi bola Mis negros controlan Si no te lo crees, deja a tu baby sola Me dice hola Le gusta mi gola Sabe que vengo de VSM Y eso la mola Yo tengo mi bola Mis negros controlan Gastamos largo A todas horas Yo tengo mi bola Gastamos largo A todas horas Mis negros, mis negros, mis negros, mis negros, mis negros controlan Mis negros, mis negros, mis negros, mis negros controlan Mis negros controlan Mis negros controlan Mis negros, mis negros, mis negros, mis negros, mis negros controlan Los negros controlan, voy a mi bola, los manejamos como una consola Todas las bases yo soy la capela, ella la chupa como Gisela Es española, la gusta mi cola, no tengo piedad, se la meto toda Me encanta su pussy, es algo cursi, ella la impone toda mi bola Con el bombo y caja, tengo ventaja y hago lo que siempre se me antoja Mujeres me adoran, me siguen, lo vi, ves por esto que nunca mi estilo se baja Sigo siendo siempre el mismo, es el dog, never team We the best, in this game, so my nigga Lil, don't play Yo tengo mi bola, mis negros controlan, gastamos largo, a todas horas Yo tengo mi bola, mis negros controlan, gastamos largo, a todas horas Mis negros, mis negros, mis negros, mis negros controlan Mis negros, mis negros, mis negros, mis negros controlan Mis negros controlan Mis negros, mis negros, mis negros, mis negros, mis negros controlan ¡Suscríbete al canal!